Hola doctor, hola que tal carna, bienvenida, muchas gracias, ya estoy lista para mi sesión de hoy Hola chicos como están, el día de hoy me encuentro aquí con el doctor Vidal, un saludo, vengo porque el día de hoy quise hacerme un blanqueamiento dental, vean cómo están mis dientes ahorita y nada mejor que dejar mi boquita en manos de alguien como él, muchas gracias Carla, un honor tenerme aquí en el consultorio, vamos a empezar, es un blanqueamiento dental hace 45 minutos aproximadamente y pues aquí estamos, asociadas a las órdenes Muchas gracias, así que vamos a empezar y ahorita vamos a ver el antes y después Viene entre tu siguiente y tu diente y va a quedar bien limpio, vuelve a quedar bien limpio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en dos horas se quita eso en dos horas se te va a quitar vas a botar el parque acá vean nada más mi sonrisa qué importante es nuestros dientes la salud dental y obviamente cuidar de nuestra boquita estoy muy agradecida, muy contenta gracias Carla, al contrario me encantó el resultado de los dientes hola amigos de CapsTV muchas gracias por la confianza aquí con Carla ya terminando su blanqueamiento quiero recordarles que con el código CapsTV le vamos a hacer mil pesos de descuento en el blanqueamiento dental láser estamos ubicados exactamente a un kilómetro del BBVA estamos atrás del 7-Eleven Bosques del Country estoy en sus finas órdenes doctor Lidal Moraza y muchas gracias por la confianza solo para recordarles mi whatsapp si tiene algo más personal para una cita es 811-212-2456 estoy en sus finas órdenes muchas gracias así que doctor Lidal totalmente recomendado chicos les voy a dejar en las siguientes historias su Facebook, su Instagram, su celular para que puedan tener contacto directo con él ya sea que necesiten una limpieza caries o cualquier consulta aquí con el doctor Lidal muchas gracias Dios los le dice gracias Carla a ti cortesía de chocolate me lo regala este por alivio cualquier cosa este es un cepillo muy bueno porque tiene cerdas son extra suaves se recomienda son extra suaves con la técnica fisiológica que te hayas enviado y vas a estar muy bien titos blanquitos que emoción me encantó muchísimas gracias doctor así que bueno yo ya estoy muy contenta con mi blanqueamiento dental se lo recomiendo totalmente escríbanle al doctor y díganle que van de mi parte y van a obtener mil pesos de descuente en su blanqueamiento dental en serio anímense van a terminar igual de contentos que yo vean nada más comenta.com